Es parte de una estrategia política de Bolsonaro. Llegó al gobierno así y fue un accidente histórico para Brasil que él se eligiera presidente de la república. Y ahora su estrategia, viendo que en las encuestas electorales pierde para Lula y probablemente así lo sea, él empieza a jugar y hacer toda una campaña para que efectivamente articule su núcleo duro los militantes de derecha de Brasil y los mantenga articulados. Evidentemente que no estoy minimizando los problemas que vamos a enfrentar en esta elección. Para mí va a ser una guerra en el sentido simbólico, metafóricamente hablando, una guerra para ganar las elecciones, una guerra para tomar pose y una guerra para hacer de hecho un gobierno popular. Entretanto, estamos muy tranquilos y no esparramando pánico porque el pánico a la gente ayuda a Bolsonaro y lleva a que la gente se queden en sus casas y no participen del proceso y las movilizaciones. Incluso Lula ha dicho varias veces, yo quiero participar, yo voy a los actos, yo voy a los eventos. Nosotros estamos con mucho cuidado, con mucho cuidado, pero defendiendo que tenemos que hacer movilizaciones de masas y debemos hacerse eventos masivos con todos los cuidados posibles. Creo que es un contexto de politización bastante intenso y que no tiene vuelta. A mi juicio no es solo las elecciones ahora de 2022. Es un contexto que vino para quedarse. A mi juicio, de aquí en adelante, la oposición, el confronto será una tónica muy intensa de Brasil y creo que también de grande parte del mundo, por varias razones. La primera es la crisis económica de la orden del capital en escala planetaria, que no hay salidas de corto plazo. Dos, porque evidentemente esta disputa, ella llevará algunos caminos. Es una elección emblemática la que ocurrió en Colombia, muy importante, y la elección en Brasil también intera este carácter emblemático. Y la derecha, evidentemente, que se contrapone a eso y muy fuertemente. Aunque ganemos las elecciones, es probable que el clima de enfrentamiento se dé de una forma permanente. Evidentemente que será mucho mejor para nosotros. Vamos a acumular fuerzas. Es importante para la izquierda. Hay una unidad en la izquierda brasileña para elegir Lula, sin ilusiones de que será fácil el proceso. Muy por el contrario, estamos nos preparando para enfrentar días difíciles acá en Brasil. Un sector de la cúpula militar está cerrado con Bolsonaro desde un principio. Evidentemente que no es una completa unanimidad. Hay voces discordantes. Es que había una cierta ilusión con los militares brasileños. De formación, de capacitación, de gente muy preparada. Y el gobierno Bolsonaro mostró que no, que no es así. Los militares que asumieron, asumieron cargos como ministros, fueron todos desastrados en los puestos que asumieron. Y hay un grado de corrupción intenso dentro de los militares. Que no quieren perder sus puestos. Que no quieren perder sus sueldos. Que no quieren dejar el gobierno. Pero felizmente, y creo que es ese el contrapunto interesante, que varios sectores, desde la media burguesa, la media convencional, sectores del poder judicial brasileño, amplos sentidos de otros sectores, que incluso parte de ellos apoyaron a Bolsonaro en la última elección, ahora están se contraponiendo a la lógica del golpe de Bolsonaro. Creo que no hay condiciones económicas, no hay condiciones internacionales, como tuvimos en 1964 para un golpe al estilo militar. No hay condiciones objetivas. En Brasil, evidentemente, desde el punto de vista industrial se desindustrializó en el último periodo. Para que tengan una idea, en la década del 90, 32% del producto bruto brasileño era industria. Hoy es 10%. Y el Brasil se convirtió a lo largo de los años en un gran exportador de commodities agrícolas. Eso ejerce una presión muy grande sobre el suelo brasileño. Porque la producción, por ejemplo, de la soya o del maíz y de otros ingredientes de la agenda de exportación brasileña impiden, por ejemplo, la siembra de alimentos que son esenciales al pueblo brasileño. Pero de cualquier manera, aunque se ha desindustrializado, aún es la mayor potencia industrial de América Latina. Y esta articulación, junto con Colombia ahora, junto con Argentina, junto con Venezuela, junto con México, junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con otros países, abre una puerta muy interesante para América Latina para América Latina, pero para Brasil en particular, es que mutuamente estos países tienen una necesidad de una mayor articulación económico-política, inclusive, inclusive de articulación con otros países del mundo, como China, por ejemplo, como los BRICS, por ejemplo, para enfrentar toda la lógica del imperio norteamericano acá en nuestro continente. Del punto de vista político, abre una ventana muy interesante. Y del punto de vista económico, si aprovechamos eso y aprovechamos ese espacio de integración latinoamericana, creo que deberemos dar pasos significativos para la superación de la crisis en nuestro continente. ¡Gracias!